Podía ver dentro a Anabeth y a Mu. Supuse que estaban preparando la reconstrucción. El menú ofrecía café solo, así como una corta lista de refrescos. ¡Hola! Monsieur. Póngame un café. Creo que no. ¿Qué? Aquí no servimos el café que desea, Monsieur. ¿Y cómo sabe qué café deseo? ¿Por qué le miro a los ojos, Monsieur? Miro por las ventanas del alma y lo veo. No me diga. ¿Y qué ve exactamente? Veo un expreso con leche en vaso alto, espolvoreado con chocolate, con una cucharilla larga y una galleta al lado. Vaya, es exactamente lo que quiero. Y es exactamente lo que no le serviré. En esta cafetería, Monsieur, servimos café solo en tacitas. ¿Sabe qué? De repente ya no tengo sed. ¿A nadie más? No, Monsieur. Creo que la cinta policial me espanta a los clientes. Pensé que al camarero no le interesaría. Nico y yo teníamos claro quién era el asesino. Ahora solo debíamos convencer a Nabet. Señor, ya he intentado encenderla. Creo que está rota. ¡Ponte rías, Mu! ¡Esta máquina tiene la energía de diez investigadores! Pero los investigadores siempre se ponen en marcha, señor. Tomo nota de su pesimismo, Mu. Ten fe. Esta máquina analizará la escena, calculará los datos y lo deducirá todo para nosotros. La posición del segundo tirador dejará de ser un misterio. ¿Un momento? Una maravilla, señor. Aunque por ahora está caput. Los circuitos se habrán contagiado de tu pesimismo, Mu. Déjame pensar un momento. Si me dejaran... ¡Chst! Eh, bien, Mu. Intente volver a ajustar la matriz del láser. Señor, no tengo ni idea de qué me habla. ¡Apártate, Mu! Vamos, déjame ver... Reflector oscilante, en orden. Espectrómetro refractante, en orden. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah, Monsieur Stobad, es usted. Me alegro de que haya podido venir. Inspector. Tengo una noticia mala y otra buena. ¿Ah, sí? Sí, déjeme juzgar a mí. Creo que sé quién es el asesino. ¿En serio? Sí, es un jardinero llamado Shears que vive en Londres. Fascinante. ¿Y la buena noticia? No hace falta hacer su reconstrucción. Está de broma, Monsieur Stobad. No es broma. El tal Shears trabajaba para un mafioso ruso retirado. Forma parte de un fraude muy complejo. ¿Jardineros? ¿KGV? ¿Fraude? Tiene mucha imaginación, Monsieur. Y no tengo tiempo para imaginaciones. La realidad es mi bandera, como dicen ustedes los estadounidenses. Así que quédese ahí y no se metan líos hasta que lleguen los demás. ¿A quién esperamos? Amamos el colar de al padre Simeón. Por favor, estoy ocupado. ¡Muy buena elección! ¡Pero no tienes puro! ¡Prueba el rojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa con ese chisme de ahí? Es un timo. Llevan horas intentando que funcione. Parece sacado de una película de ciencia ficción de los años 50. Puede que lo sea. ¿Qué le parece Nabet? ¿Qué es un Mec-13? Tengo mejores cosas que hacer que esperar a que estos idiotas hagan sus asuntos forenses. Lo único bueno es que Nabet parece más molesto que yo. ¿Qué le parece Mu? ¿Quién? El policía que va con Nabet. Supongo que es otro idiota. ¿Y eso por qué? Creo que se puede juzgar a un hombre por las personas que le acompañan. Lo tendré en cuenta, señor Lane. Deduzco que usted tiene la acreditación de procedencia del cuadro. ¿De la maledicío? Bueno, ha estado ocupado, ¿no, Stobart? Me gustaría verla. Pues hable con Bijou. Ella se ocupaba de los negocios de la galería. La acreditación está en la caja fuerte de la oficina. Ella tiene la clave. Lane era muy blando cuando se le arrinconaba. Parecía que al final Bijou no había sido totalmente sincera conmigo. Tenía que volver a visitarla. Vale, gracias. Sí, sí. Señor, creo que estamos listos para encenderla. Sí, Mu. Estaba a punto de decirlo. Adelante. Mu, ¿qué has hecho? Perdóneme, señor, pero creo que usted dijo que... No es momento de culpar a nadie. ¡Has roto la máquina! Mon dieu. ¡Stovart! ¡Messie Stobart! No se irá hasta que hayamos terminado. ¿Entendido? Pero es que necesito... Esto es una reconstrucción. Usted se quedará hasta que haya concluido mi investigación. ¿Queda claro? Vale, vale, entendido. Pensé en salir corriendo, pero habría sido demasiado cruel obligar a Mu a perseguirme. Y hubiera sido una tontería arriesgar mi investigación. Sería mejor seguirle el juego a Nabet y acabar la reconstrucción cuanto antes. ¿Cuál parece ser el problema? ¡Messie Stobart! Si los mejores profesionales de París no pueden hacer funcionar esta máquina tan cara y compleja... ¡Dudo que un vendedor de seguros pueda! En realidad soy perito de seguros. ¡Oh, entiendo! Nos ha salido presuntuoso, Messie. Así presuntuoso lo será usted. Bah, da igual. No tiene cualificación ni inteligencia para manejar un instrumento así. Como nosotros. ¿Y qué has dicho, Mu? He dicho, no como nosotros, señor. ¿Lleva mucho tiempo de detective? Lo suficiente, Messie. Ha resuelto muchos crímenes, supongo. Más que cenas calientes ha tenido usted. Bueno, yo he tenido muchas cenas calientes, inspector. ¿Ah, sí? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Cuántas cenas calientes ha tenido exactamente, Messie? Bueno, no sé. ¿Miles? Ahí lo tiene, Messie. La precisión y la exactitud lo son todo. Es usted un hombre verdaderamente único y sorprendente, inspector Navet. Me alegra que le impresioné. Estaba seguro de que podía hacer funcionar la máquina. Si conseguía apartar a Navet. ¡Inspector Navet! ¿Podría echarle un vistazo rápido? Tal vez los árboles no les dejan ver el bosque. ¡Qué ridículo! Todo el mundo sabe que el bosque está hecho de árboles. Quiero decir que a lo mejor se les escapa lo evidente. Lo evidente, Messie Stobart, es que no soy idiota. Ni está hecho de árboles, inspector. Exacto. Ahora deje trabajar a los expertos. Aquí será usted el mandamás, ¿no? Sí, y yo soy el mandamás. ¿Y el pez gordo también es el pez gordo? Por favor, cállese y déjeme concentrarme. Solo preguntaba. Señor Stobart, si sigue molestándome, le arrestaré sin miramientos. Decidí dejarlo por el momento. Disculpe. Por favor, Messie. Estoy ocupado. El cable ya estaba desenchufado. Messie Stobart, quédese en la galería principal. La escultura me miraba altivamente. Me pregunté a quién representaría. Inspector Novet. Ya sé que parece evidente, pero seguro que está enchufada. Messie Stobart, ¿de verdad me creé tan idiota como para no comprobar lo básico? Todos cometemos errores. Esa generalización es ridícula, Messie. Miren, desde aquí veo que... Ah. ¿Necesita ayuda, señor? Muy gracioso, Mu. Un momento. Eso nos habría librado de él. Era mi oportunidad. Iba a tener que averiguarlo. Hora de ponerse manos a la obra. ¿Ves, Mu? Sabía que podía ponerla en marcha. No estoy seguro de que... Exacto. Sabía que al final mi intelecto superior lo conseguiría. Sí, señor. Señor, disculpe, pero creo que hay... Un... Problemilla. No tenemos víctima. ¡Oh, Dios, Mu! ¿Qué sugieres? ¿Que mate a alguien para la reconstrucción? No, señor. Solo digo que necesitamos un cadáver, señor. Oh, sí. Ya veo. Acabará siendo detective, Mu. Pues claro que lo he tenido en cuenta. Y será... ¿Usted? ¿Yo? Pero no estoy muerto. ¿Ha actuado alguna vez, monsieur Stobart? Bueno, no quiero alardear, pero tuve mucho éxito el año pasado como protagonista de la gata sobre el tejado de fieltro. ¿Hacía de gata? No. Vamos, que no era el protagonista. ¿Medias verdades otra vez, monsieur? De todos modos, esta es su oportunidad de interpretar al protagonista de verdad. Pero no se parece en nada a la víctima, señor. Oh, maldita sea, Mu. Siempre tienes que poner pegas. Déjeme pensar cómo conseguir que funcione. Confiar en la capacidad resolutoria de Navet podía suponer una larga, larga espera. Tenía que encontrar el modo de parecerme más a Henry. Echaré un vistazo. A lo mejor encuentro algo. Sí, adelante. La verosimilitud es la clave, Stobart. ¡Ah, por fin ha llegado! Por favor, pónganse cómodos. Estamos haciendo algunos ajustes de última hora. Padre simio, Nico. Hola, George. Bienvenida al manicomio. Déjame adivinar. Navet está encantado de que hayamos resuelto el caso y nos va a proponer para un premio. Va a ser que no. Le hablé de Shears y Medovsky. Dice que son imaginaciones mías. Pero eso es una locura. ¿Qué me vas a contar? Y ahora, ¿qué hacemos? Continuar de todos modos y atrapar a Medovsky. ¿Qué hacemos con Navet? Pasar de él. ¿Y esta farsa? ¿La reconstrucción? Bueno, cuanto antes empiece, antes acabará. George, ¿qué demonios es esa máquina? El juguete de Navet. Se supone que va a analizar la escena del crimen y a decirnos lo que sucedió. Eso ya lo sabemos. Ya. Pero Navet no. ¡Silencio, por favor! ¿Cómo voy a concentrarme con todo este barullo? Lane tenía razón. Navet era imbécil. Eso no habría funcionado. Eso no funcionaría. El mejor sitio para encontrar cosas de Henry era su oficina. La estatua tenía las gafas de Henry en la cabeza. Tal vez, y solo tal vez, las gafas me harían parecerme a Henry. Era una estatua. El tablón de Henry estaba lleno de cosas. Y nada de eso era. Era una cachimba. Esas cosas me daban dolor de cabeza. Era un sofá destrozado. La ventana daba a la calle. La ventana daba a la calle. Fuera todo estaba tranquilo. La guitarra de Henry. El pobre hombre no volvería a tocarla. Ese calendario parecía ser obra de un niño pequeño. Una Volkswagen Camper Type II de 1.600 centímetros cúbicos, pintada con colores hippies. Una señorita desnuda me miraba de forma seductora. La mujer del cuadro me resultaba remotamente familiar. Por suerte, no había nadie que pudiera verme. Muy interesante. No podía abrir la caja fuerte sin la llave. Estaba bastante seguro de que Henry no habría sido tan tonto de guardarla en la oficina. El compartimento secreto estaba abierto. No era necesario seguir maltratando a Henry. Eran las gafas que había cogido de la estatua de Henry. He encontrado las gafas de Henry. ¿Robadas o encontradas? No importa. Así servirá. Venga a todos a sus puestos. Quiero ver a todo el mundo justo donde estaba cuando la víctima murió. Este proceso es ridículo. Los caminos del señor son inescrutables, padre. Y las manos ociosas son el juguete del diablo, señor Stobart. Stobart, se supone que está usted muerto. ¡Hágase el muerto en silencio! Intenté contarle la verdad a Anabed sobre la mancha de sangre. ¿No le creyó? Usted es un hombre de Dios. Él tiene fe en la ciencia, señor Stobart. No en Dios. ¿Padre? Ha mencionado a los gnósticos. ¿Quiénes son? Son una secta. Una ramificación torcida del cristianismo que venera a Lucifer como igual o incluso superior a Dios. Entiendo que eso puede preocupar al Vaticano. El Vaticano es la menor de sus preocupaciones. Por favor, baje la voz. La última vez que nos vimos dijo que el cuadro robado era maligno. Se lo explicaré. Yo soy dominico, señor Stobart. La orden de los dominicos se fundó para buscar y destruir la herejía. ¿Por qué? Porque la herejía es maligna. ¿Vale? Hemos combatido la herejía durante mil años. De hecho, nuestros enemigos nos llamaban los perros de Dios. Dominicanis. Dominicos. ¿Ve? Muy curioso. Ahora bien, el cuadro La Malediccio es sin duda herético. Falta un momento. ¿Cómo puede ser herético un cuadro? Porque está lleno de simbolismo gnóstico. Y los gnósticos son herejes. ¿Qué tipo de simbolismo? Símbolos malignos. El uróboros. La serpiente mordiéndose la cola. Imágenes de falsos santos. Santos herejes. Entonces cree que el cuadro en sí mismo es maligno. A su paso hay asesinatos, señor Stobart. Y el asesinato es cosa de la policía. Monsieur, silencio, por favor. ¡Los dos! El uróboros. ¿Qué es eso exactamente? Es un símbolo gnóstico. Marca algo que está oculto. Dentro del uróboros hay árboles dibujados. Simbolizan el conocimiento. Así que el uróboros hace referencia a conocimientos ocultos. Hay que destruir el cuadro para evitar que el conocimiento sea revelado. Gracias, damas y caballeros. Ya tenemos el primer grupo de resultados. Solo quedan treinta y seis más. Mantengan sus posiciones mientras volvemos a arrancar la máquina. Pueden relajarse y hablar. ¿Quiénes son esos falsos santos? ¿Santos gnósticos? No beatificados por la iglesia. Cuestionan la ortodoxia. Ahora, atraen a los incautos por los oscuros caminos del conocimiento prohibido. Y sentencian almas inocentes al fuego de la condenación. ¿Como un álbum de Black Sabbath? ¿Cree que el inspector Navette llegará a resolverlo? No estoy seguro, pero no soy un experto. Ya, y parece que él tampoco. ¿Cree que la máquina ayudará al inspector a averiguar algo sobre el asesinato de Henry? Encontrará las respuestas que busca, pero hace preguntas equivocadas. Este asesinato no ha sido corriente. Va de retro, satana. ¿Qué pasa? Es peor de lo que temía. ¿El qué? Solo es un boceto. No es solo un boceto. El cuadro. Me pregunté si era por algo que había dicho. Tengo que salir de aquí. Ya. Padre Simeon le prohibió que se marche. Esto es una investigación oficial. Se avecina a un gran mal. No lo entiende. El cuadro es maligno. Los gnósticos heréticos aliados con el mismo diablo. ¿El diablo? No lo entiende. La tabula veritatis. La tabla de la verdad. Es real. Vaya, vaya. Alguien está enfadado. ¿Se ha pasado presionando a sus testigos, inspector Navette? ¿Y ustedes? Este es un asunto policial oficial. Richard Langham, Interpol, de Robos de Arte. Hablamos por teléfono. ¿No, inspector? Ah, sí, señor... Oh, no me dijo que vendría a mi escena del crimen. ¿Qué es exactamente esta máquina, inspector? Un pequeño invento mío, monsieur Langham. Analizará de quién es la mancha de sangre del suelo y... No se preocupe, inspector. ¿Podría hacerse a un lado? Me intriga lo que está haciendo. Ah, por supuesto. Es bastante innovador. Una caja de pizza. Parece que su sospechosa era hawaiana, inspector. ¿Hawaiana? ¡Mondie! ¡Mu! Ve de inmediato a la embajada de Hawái. Hay una surfista asesina suelta. Avisa a los aeropuertos y a las tiendas de surf. Perdone, inspector. Quería decir pizza hawaiana. Su mancha de sangre es salsa de pizza. ¿Pizza? ¡Mu! ¡Serás idiota! Olvídate de las tiendas de surf. Ve a la embajada italiana. Esto huele a cosa de la mafia. Ahora, inspector, si no le importa, me gustaría hablar con sus testigos. Y mientras tanto, ¿no debería hacer volver al sacerdote? Madame Collag y el señor Stobart, supongo. ¿Puedo invitarles a un café? Langan parecía un poco más competente. Puede que aportara algo de sentido común al caso. Así que el inspector Nabet me llamó a toda prisa y me habló de ustedes. Ya me imagino lo que le diría, pero ¿por qué le interesa el robo? Llevo tiempo siguiendo a una banda de ladrones de arte. Y esta parece una buena pista. Pero Nabet es un cero a la izquierda. Esperaba que ustedes pudieran ayudarme. Nos halaga. Solo hacemos nuestro trabajo. Como todos. O por lo menos lo intentamos. Así que tal vez podamos colaborar. Supongo que aseguró la exposición. ¿Alguna pista por ahora? Puede ser. Hay un ruso llamado Medovsky que resulta ser el propietario del cuadro. Medovsky. ¿Lo conoce? Es un oligarca. Petróleo, arte, aluminio, ex agente de la KGB, muy sucio. Deben tener cuidado. Medovsky es peligroso. Mata a quien se interpone en su camino. Para ser policía, Langham no estaba mal. El problema de hacer tratos con polis es que normalmente hay consecuencias. Pero pensé que merecería la pena por acabar con Medovsky. Tenemos pruebas que vinculan a Medovsky con la empresa que instaló el sistema de seguridad en la galería. Interesante. Y uno de sus hombres, un tal Schirz, estaba en París el día del robo. ¿En serio? También encontramos una carta de alguien llamado Geynen que quería comprarle el cuadro a Medovsky. Geynen. El nombre me suena. ¿Han descubierto algo sobre él? No, teníamos prisa. ¿Qué hay del sacerdote? Ah, el padre Simeon. Bueno, está claro que algo le asustó. Eso parece. Bueno, no dejaba de decir que la Maledichio era maligno. Tal vez esté en lo cierto. Sin duda ha provocado el mal, ¿no? Cualquiera es sospechoso, señor Stobart. Hasta un cura loco. Seguiremos en contacto. Gracias por su ayuda. Yo invito al café. O mejor dicho, la Interpol. Señorita Collard, señor Stobart. Bueno, George, ¿qué opinas? Interesante. Parece estar al tanto de todo. Estoy de acuerdo. ¿Sabes qué, Nico? Esto podría empezar a ponerse peligroso. ¿Crees que Langham tiene razón sobre Medovsky? Bueno, parece muy perspicaz. A mí me ha parecido mono. Era inglés, Nico. Todos te parecen monos. Y con cualidades ocultas. ¿Ah, sí? ¿Qué hay de mis cualidades ocultas? Hace mucho que me las enseñaste, George. Bueno, me voy a casa a escribir nuestros progresos. ¿Y tú? Tengo que hablar con una mujer sobre un perro. Es un perro disecado. ¿Ya estás con tus asartijos, George? Tengo que ir a ver a Bijou otra vez. No ha sido totalmente sincera conmigo. Bijou me había dicho que no tenía nada que ver con el negocio. Pero Lein decía lo contrario. Uno de los dos mentía. La puerta estaba cerrada. El ambiente estaba cargado de incienso y alcohol. Me recordó al viejo alma mater. ¿Qué ha pasado? George, por favor, ayúdeme. Estoy perdida. Había un disco roto en el suelo. En el plato no había ningún disco. Henry parecía en paz. Oh, ayúdeme. Tiene que ayudarme. ¿Qué pasa, Bijou? No puedo poner nuestra canción. He perdido a Henry y ahora nuestra canción. ¿Se refiere al disco? ¿Cómo ha sido? Me tropecé y lo pisé sin querer. ¿Qué canción era, Bijou? Sin ella estoy perdida. Perdida, perdida. ¿Cómo se llamaba la canción, Bijou? Jasmine. Era nuestra canción. Veré qué puedo hacer. Ley me ha dicho que usted tiene la acreditación de procedencia, que usted hacía el papeleo de la galería. Oh, querido. La cabeza me da vuelta sin parar. Bijou, necesito saberlo. Los papeles están en la caja fuerte. En la oficina de la galería. Deje de hacerme preguntas. Bijou, ¿dónde está la llave de la caja fuerte? ¿Henry? Usted no es Henry. Yo guardo la llave, como me pidió Henry. ¿Me la presta, por favor? Oh, necesito mi canción. Lo demás no importa. No conseguiría nada de ella en ese estado. Debía encontrar el modo de conseguir la llave de la caja fuerte. ¿Quién la cantaba? Mi querido Henry, por supuesto. Llegó al número dos de las listas suecas. Estaba muy orgullosa. Consígame otra. Por favor, dígame que lo haga. Puedo intentarlo. Oh, es usted un sol. Me sentía fatal. Era de todo menos un sol. Lo único que yo quería era la llave de la caja fuerte. El disco preferido de Bijou estaba destrozado. No había manera de repararlo. Casi era buena idea. Casi. Casi. El Bois de Boulombe estaba justo enfrente. Volví a la galería comercial. Hola, Basam. ¿Qué tal el negocio? Me alegro de verte, George. Debo decir que la nueva marca ha dado en el clavo. ¿Has vendido algo? Este mercado está saturado, George. Mira qué márgenes. Mira qué márgenes. ¿Cuál es tu última ganga? ¿Ganga? Yo prefiero decir incentivo, George. Mira el puesto. Hay algo para todo el mundo y de todo para alguien. ¿Alguna ganga más? ¿Un montón de fundas de móvil? Déjame adivinar. ¿Imitación de diamante? Una sí. Gracias. Analicé más de cerca la mercancía de Basam. Echa un vistazo, George. He renovado las existencias y debo decir que las cifras de algunos productos son impresionantes. Parecían interesantes. Un montón de esas tarjetas que emiten música cuando las abres. Hilos y bobinas. La mercancía del puesto era impresionante. Había un montón de libros. Aunque parecía que estaban todos en griego. ¿Qué son esas cosas? Botellas de aceite vacías. Parecían interesantes. Un montón... George, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna tarjeta con la canción, Jasmine? Hmm, me suena. Voy a mirar en la base de datos. Creo que es de los Heiri Lobsters. Basam conocía su mercancía al dedillo. Ah, aquí está. ¿Cuánto es? Nada. Si recomiendas mi tienda a tres personas. Hecho. Gracias. Gracias. La puerta estaba cerrada. ¿Sí? Bijú, soy George otra vez. ¿Sí? ¿Qué le parece esta tarjeta? ¿Qué le parece esta tarjeta? Tiene esa canción. Nuestra canción. Nuestra canción. ¡Oh, qué maravilla! Baila conmigo, Henry. ¿Bijoux? ¿Henri? Oh... ¿Usted no es Henri? ¿Está mejor? Sí... ¿Pero dónde está Henri? Quiero bailar con Henri. Mire, Bijoux, he traído las gafas de Henri. Oh, Henri, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Me da la llave de la caja fuerte? Henri, ¿eres tú? Usted no es Henri. Necesito que Henri baile conmigo. Si me pareciera Henri, podría convencerla. Oh, Henri, baila conmigo. Eran las gafas que había cogido de la estatua de Henri. Henri parecía en paz. Robarle una flor a un cadáver. ¿Había caído demasiado bajo? Pedro. ¡Eso no habrá comoホuera vieja! Fifi ocupaba el lugar de honor en la mesa Su carita me recordó a Henry Incluso su pelo era igual Es cierto que algunos perros se parecen a sus dueños Fifi ocupaba su carita Es cierto que Eso no fue Eso no ¿Biju? ¿Henry? Oh, usted no es Henry Mire esta preciosa flor blanca Oh, Henry ¿Qué voy a hacer sin ti? Mire, Bijou He traído las gafas de Henry Oh, Henry ¿Me da la llave de la caja fuerte? Henry ¿Eres tú? Usted no es Henry Necesito que Henry baile conmigo ¿Le gusta este olor? ¿Henry? ¿Eres tú, mi amor? ¿Está mejor? Sí Pero donde está Henry Quiero bailar con Henry Oh, Henry Me encontré en el abarrotado tocador de Bijou Me puse un poco de colorete en las mejillas Cogí una tira Listo para la cera Me pregunté si me iría bien el rojo Cepillo Yo prefería el peine Una vez me pinté las uñas de los pies con el esmalte de mi madre Todavía no me explico por qué se puso a llorar tanto Una fotografía de Henry ocupaba el lugar de honor No, necesitaba intentar otra cosa Me puse la flor de Henry en el ojal El jazmín me daba sin duda el toque hippie perfecto Era hora de resucitar a Henry Henry tenía más pelo facial que yo Necesitaba una perilla castaña Me puse las gafas de Henry Cada vez me parecía más a un dueño de galería El pelo de Henry era más oscuro que el mío No quería ponérmela en los ojos Pero a lo mejor echarme un poco Ya tenía el pelo del mismo color que Henry Casi lo tenía pero necesitaba un detalle más Me limpié la cara antes de levantarme Perdona, Fifi Nos vemos en Río Iba funcionando pero necesitaba algo más Henry tenía más pelo facial que yo Con la boca bien cerrada me puse la tira de cera en el labio superior Perilla al instante Casi lo tenía pero necesitaba un detalle más Era difícil distinguir el color de ojos de Henry con las gafas Me puse las gafas de Henry Cada vez me parecía más a un dueño de galería Me puse la flor de Henry en el ojal El jazmín me daba sin duda el toque hippie perfecto Casi lo tenía pero necesitaba un detalle más El disfraz era perfecto Cepillo Yo prefería el peine Y un poco de azul No me parecía Henry en absoluto Decidí limpiarme la cara y empezar de nuevo Tenía buena pinta Pero todavía Henry tenía más pelo Necesitaba Pinta uñas Mejor de Biu Biu usaba un Me eché el Iba funcionando pero necesitaba Era difícil distinguir el color Me puse la Cada vez Necesitaba Cepillo Perilla al instante Me puse la flor de El jazmín me daba sin duda Eso Cuando me miré al espejo fue Henry quien me devolvió la mirada Henry Ahí estás pilluelo Baila conmigo Te he echado de menos Encantado Cherry Oh Henry No es maravilloso Como en los viejos tiempos Baila conmigo Chaco 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 Biu, cariño, necesito la llave de la caja fuerte. ¿La tienes? Claro. ¿No te lo prometí? Toma, amor. Mejor que duerma tenía la llave. Además quería echarle el guante a esa carta de procedencia. Me sorprendió ver al padre Simeon en la cafetería. George, ¿tiene un minuto? ¿Va todo bien, padre? No, hijo mío. En absoluto. Se avecina un gran mal. Ese boceto que me mostró en la galería, el estudio de la Malediccio, tenía una imagen oculta dentro del Uroboros. Una imagen peligrosa. ¿Peligrosa? El símbolo representa una herejía, un objeto que los gnósticos llaman la Tábula Veritatis. ¿La Tabla de la Verdad? Es una tabla de mentiras, una herramienta de Lucifer. Hábleme más de esa Tábula Veritatis. Es un artefacto capaz de deshacer la creación entera. Los cátaros, un culto maligno gnóstico, la sacaron de Tierra Santa hace milenios. En 1209, la iglesia emprendió una gloriosa cruzada en el hogar de los cátaros del sur de Francia. Acabamos con casi todos ellos y con el mal que es el gnosticismo. Mi orden, los dominicos, se creó en aquella época para perseguir y erradicar a los gnósticos que quedaran. Pero se nos escapó nuestro principal objetivo. No encontramos la Tábula Veritatis. La dimos por perdida, pero el cuadro sugiere que sigue en poder de los gnósticos. Sigo sin entender por qué los gnósticos son tan malignos. Solo ven a Dios como el creador del mundo físico. Y veneran a Lucifer como el señor del reino espiritual. ¡Vaya! ¿Mataron a todos los cátaros? A todos los que plantaron batalla. Pero como la mala hierba, tenían raíces profundas. No destruimos por completo su malda. ¿Qué tiene de terrible esa tabla? ¿Qué hace? Como el propio Lucifer, los gnósticos podrían estar en cualquier parte. Debemos hablar en un sitio más privado. Gracias, padre. Una historia para no dormir. Tenga cuidado. Proteja este conocimiento. Hay personas que harían cualquier cosa para encontrar la Tábula. Discúlpeme. Tengo que volver a la galería. Me quedaré aquí y le seguiré cuando no mire nadie. Debo contarle más. Tenía que entrar en la galería y encontrarla, pero tenía muchas ganas de escuchar qué más quería contarme el padre Simeón. La puerta estaba cerrada. La oficina parecía tranquila. No merecía la pena intentar eso. Hora de mirar en la caja fuerte. El póster anunciaba... El póster anunciaba... El escritorio estaba lleno de cosas de Rhi. Pero sabía que la acreditación no estaba entre ellas. Una señorita desnuda me miraba de forma seductora. Ese calentro... Volví a abrir el compartimento. El anillo tenía una inscripción. Rhi y Bijou para siempre. Rhi le había comprado a Bijou un gran anillo de diamante. Me pareció que el anillo sería útil. Había una nota pegada a un portadocumentos. Ponía... Cherie, con esto valdrá. Tu amor, Wilfie. ¿Por qué le habría enviado Hobbes notitas de amor a Bijou? Eso tenía que ser la escurridiza acreditación. Indicaba claramente que Medovsky era el propietario. Pero yo había aprendido a no fiarme de las apariencias. Tenía que estudiarla más de cerca. A simple vista la acreditación parecía auténtica. Pero había algo extraño. Una lista de anteriores propietarios que se remontaba a los años 30. Un papel firmado por Lane con membrete de una casa de subastas de Londres. Parecía que era eso. Una lista de anteriores propietarios. Un papel firmado por Lane. Parecía que... No era el mejor momento... El boceto estaba dibujado en un papel parecido. Las manchas de café coincidían perfectamente. Igual que el papel rasgado. La acreditación debía de ser obra de Hobbes. Era falsa. Lo que significaba que Medovsky no era el auténtico propietario. Debía ir y descubrir qué había sucedido. El escritorio estaba lleno. Seguro que el cristal estaba reforzado. No podría romperlo y no se iba a abrir. Pero tenía que haber un modo de pasar. Seguro que el cristal no podría... Pero... El anillo de diamante era justo lo que necesitaba para cortar el cristal. ¿Padre? Los gnósticos... Debe detenerlos. ¿Quién ha hecho esto, Simeon? No deje que... La tabla... Van a despertar el mal... Al mismo Lucifer. Esas fueron sus últimas palabras. Primero Henry y ahora Simeon. ¿Quién era el responsable? ¿Y qué intentaba decirme Simeon?